Porque somos muchas personas trabajando 12, 16 horas al día durante 7 días a la semana Cualquier chaval de hoy en día, con 20 años, independizado, que él pueda vivir de su trabajo No, no lo haga Cuando se vea todo lo que va a salir aquí, dirán, guau, es muy duro Nunca imagino que mi vida sería tan loca No, no lo haga